Sobre el caso, es un caso llamativo, interesante, para seguirlo, para analizarlo, el caso de estas mellizas. Gabriel Villada y Karina Ordóñez denuncian que el 24 de abril de 1992 tuvieron mellizas, que al mes de vida estas chiquitas se enfermaron y las tuvieron que internar en una clínica de Río Ceballos. En una de esas visitas se dieron con que sus hijas, según el relato de sus padres, habían sido dadas en adopción. Esto hace 18 años, desde aquel momento es que las están buscando, pero no encuentran ninguna respuesta. Las chicas se llaman Dayana y Gabriela y no saben su paradero. Bueno, estuvimos con el padre, para que él cuente esta historia y reitero que es la versión del papá. A lo mejor puede haber otra versión, pero es la versión del papá que busca a sus hijos. Muchas gracias, Lagarto. Aquí nos encontramos con Gabriel y Karina Villada. Ellos en el año 92 fueron padres de dos hermanitas gemelas, hermanas que ellos denuncian hoy que en el año 95 fueron sustraídas de ellos, de sus manos. Gabriel, buenos días, contame un poco, ¿cómo es tu caso? Bueno, nosotros tuvimos las dos hijas gemelas estas en el 92. Ellos, ellos las internamos con reflujo gástrico y ellos se metieron en ese juez, se metieron en ese tiempo. ¿Y a las chicas internaron a qué edad? A nosotros las internamos a los dos meses de haber nacido, las internamos. Y después ellas las llevaron más o menos los seis meses, una hora de recuperación en Río Ceballos. Y ellas antes de cumplir el año, las dieron en adopción, fuimos a verlas nosotros una semana antes y nos dimos que estaban en adopción las chicas. Digamos, cuando las internaron en este hogar de recuperación para que sanaran su enfermedad, ustedes no convivían con ellas en Río Ceballos. No, no, no. Ellos los íbamos a visitar, nosotros los días miércoles, viernes y domingo los íbamos a visitar. Bien, ¿y cómo fue que se encontraron un día que aunque ellas no estaban? Claro, fuimos nosotros un día, un día viernes visitarlas y los encontramos, con que ellas las habían dado en adopción. ¿Qué les dijeron desde el hogar? ¿Dónde estaban las chicas? ¿Por qué las habían dado en adopción? De explicación no los dieron, no los dieron nada de ellas, porque ellas no sabían nada. Sabían nomás que las habían retirado y las habían dado en adopción, nada más. Y nosotros fuimos reclamados a tribunales, no los atendió más, ni los jueces, ni los secretarios, nadie. Ni el mismo bobo que teníamos nosotros, que era un letrado, tampoco los atendió más. Bien, ¿desde el año 95 no han tenido ningún tipo de respuesta, ningún tipo de señal donde les puede estar sus hijas? Nada, nada. Del 24 de abril del 95 nunca más tuvimos noticias de ellas. Hasta el día de hoy, que nosotros, o sea, ya cumplen 18 años y queremos conocerlas. O sea, queremos saber quién son, cómo están, que conozcan sus hermanos. Recién me decía que, bueno, que desde el lugar les dijeron que las habían dado en adopción, por ahí por falta de cuidado, por algún descuido que habrían tenido con ellas. Pero ustedes antes ya habían tenido hijos, ¿verdad? Claro, habíamos tenido, sí, teníamos una de dos años, Melina, que tenía en ese tiempo los dos años. La tuvimos nosotros y nosotros, más o menos, no nos movíamos por el tema de que los decían, de que los podían llegar a sacar ellas. ¿Ustedes recibían amenazas? Tenemos amenazas de perder a Melina, así que no, decimos, bueno, esperamos que la chica cumpla la mayoría de edad y buscara. Ella cumplió, ella tiene 18 años y queremos conocerla. ¿Usted todavía tiene esperanza de que las pueda encontrar a ellas? ¿Cree que las va a volver a ver? Sí, 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 porque queremos que conozcan los hermanos, sí. Yo lo tuve a él y me dijeron en la maternidad que ellas figuran vivas, que me figuran vivas en el expediente. O sea, para explicarle bien a la gente, cuando usted lo tuvo a su último hijo, le dijeron que estas dos chicas todavía siguen anotadas a su nombre, como usted es la madre de ellas. Si yo pregunté y me figuran ahí que son hijas mías, que tuve parto gemelar, son hijas mías. Sí, sí. Bien, se siente mucho dolor al día de hoy, ¿no? Sí, porque por más que tenga 8, 10, 12 hijos, son mis hijas. Sufrimos muy mucho nosotros con ella y con él, igual que él, él tiene la misma enfermedad. Me imagino que por parte de los dos hay muchas cosas para decirles a ellas hoy, muchos sentimientos para demostrarles. Porque la enfermedad de él lo volvió todo de nuevo, porque lo que sufrimos con él, lo sufrimos con ellas también, sí. Si lo estuvieran viendo las chicas, ¿qué les dirían? Porque siempre la buscamos, no la dejamos de buscar, y si la dejamos de buscar fue por miedo por los hermanos, de perder los hermanos también. Simplemente pedimos a algún vecino, a alguien, alguien tiene que conocer, o sea, son chicas. Alguien que hay nacido, que sepan que las chicas hayan nacido un 24 de abril, que cumplan año un 24 de abril, que hayan nacido el 24 de abril, no 22. ¿Ustedes creen que se encontrarán en Córdoba, que estarían en Córdoba las chicas? Se cogieron muy mucho humor, nosotros, en realidad una vez nos dijeron que podían estar en Montecristo las chicas. Nosotros fuimos, dice había unas gemelas, dice había unas gemelas, unas lluvia de citas, así ojo claro. Pero fuimos y no, nada que ver, viste, no, nada que ver, o sea, nosotros fuimos, las vimos, nada que ver. Después nos dijeron en Valle Junior, pero no, no, nada más que eso, viste, son humores nada más. Bueno, Gabriel, Carina, muchas gracias y de corazón esperamos que esto se solucione. Labarto, bueno, esto es lo que pasa en las calles de Córdoba, seguimos con ustedes. Bueno, es un caso interesante porque obviamente por allí faltan algunas patas en cuál ha sido la razón por la cual interviene la jueza. Pueden ser distintas variantes, puede ser que haya intervenido porque alguien ha denunciado, puede ser que ha intervenido porque intervino y porque tenía ganas de dar en adopción, puede ser que le hayan hecho firmar a los padres algo sin que ellos sepan lo que están firmando, puede ser que hayan en ese momento estado atravesando un momento de crisis y después se hayan arrepentido. Es decir, hay un montón de vertientes para arribar al hecho. Son muy jóvenes los padres. Son muy jóvenes. En el momento de que perdieron el contacto con la nena, seguramente habrán tenido 20, 21, 22 años. Son muy jóvenes. Pero acá hay un elemento que tal vez es el de mayor peso. Ya las chicas tienen 18 años. ¿Se le puede negar a un mayor ya de 18 años, a una persona, a conocer su verdadera identidad? No, no. ¿No se le puede negar? Y me parece, yo la verdad que estoy hablando solamente por lo que se me ocurre, sin sustento legal. Pero no es también una obligación de la justicia brindarle ya ahora que es mayor la posibilidad de saber cuál es su verdadera identidad, por más que hayan sido adoptadas, etcétera, etcétera, como ocurre en casos nacionales de gran repercusión, de darle la posibilidad de conocer quiénes son sus padres, al menos de saber, y después que ella opte. Bueno, sí, yo sigo viviendo mi vida, conozco a mis padres, escucharé las razones por las cuales me han abandonado o no me han abandonado. No hay una... Claro que tienen derecho, pero ellas sabrán que son adoptadas. A lo mejor ellas no saben. Claro, ahí parte la necesidad de saber quiénes son los padres, ¿no? Cuando uno sabe que ha sido adoptada. A lo mejor ni siquiera lo saben, lo ignoran. O tal vez lo saben y ya saben toda la historia y no han querido acercarse a su familia biológica, ¿no? Es difícil, uno siempre me parece que tiene la necesidad de saber verdaderamente los orígenes. Bueno, hay dos datos. El papá dijo que hasta el año 95 tuvieron un contacto que más o menos... ¿Tuvieron alguna información de dónde estaban? Hasta el año 95, por eso ellos saben que se llaman Dayana y Gabriela. Digamos, hay datos que son precisos. Nacieron un 24 de abril de 1992. La partida de nacimiento debe estar en Río Ceballos porque... O por lo menos algún paso por el hospital de Río Ceballos han tenido porque estuvieron... Debe estar registrado porque estuvieron internadas allí. Son mellizas. Dayana y Gabriela del 24 de abril de 1992. No debe haber muchas mellizas que hayan nacido en esa fecha y que se llamen Dayana y Gabriela. Son rubias y ojos claros. Que es el dato que ellos tenían hasta la última vez que lo viven. Ahora, para que un juez den adopción a un niño, tiene que mediar una firma de abandono de ambos padres si los dos viven. Si no, es imposible dentro de la normalidad y de la legalidad... Y las cosas que hacen como deben ser... Exactamente, que se den adopción a un niño. Bueno, puede ser que le hayan hecho firmar sin que sepan, puede ser que ellos no se acuerden, puede ser que ellos hayan firmado el consentimiento en aquel momento y después se arrepintieron. Pueden existir todas esas cosas. Pero lo que existe también es el derecho, creo, a la identidad. Porque además si los niños cuando se dan en adopción, en una primera instancia, los papás biológicos tienen un año para poder, digamos, arrepentirse y recuperarlos. Tal vez pasaron tres años y cuando ya quisieron recuperarlos será tarde.